¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico envía por correo tu cupón o instantáneo no premiados a la dirección que está aquí en pantalla! Todos los viernes estaremos sacando a los participantes que vendrán a competir en el programa del próximo lunes, miércoles y jueves. Así que participa que este verano tú, tú, tú y todo Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Para más detalles visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. ¡Hola! Mis amigos, el segmento que todos estamos esperando, el sábelo todo por el carro y por los $10,000. Kenneth, buenas noches nuevamente. Kenneth, la gente en las redes siente una empatía contigo. Que esto es lo que dice, ¡dale y el carro! ¡Él se lo merece! ¡Dale! Y a mí me encantaría darte el carro, pero tenemos unas reglas y tú estás claro con eso. ¿Ok? Así que yo voy a seguir contigo preguntándote hasta que falles. Pero es mejor para ti porque entre más contestaciones tú contestes correctamente, el próximo que venga va a tener que alcanzarte. Así que estamos aquí, mira. ¿La estamos pasando bien, Kenneth? Sí. Vamos a comenzar rápido con las preguntas. ¿Puede decir algo? ¡Claro que sí, Kenneth! Les quiero dar gracias a todos los que han abogado por mí, que me han ayudado, que me han dicho, tú puedes. También les quiero mandarle un saludo a mi padre, que ahora mismo no ha podido venir en estos días porque ha estado trabajando. Le toca el turno de los turnos. Pero muchos saludos, besos y abrazos. Y nada, seguí adelante. Kenneth, lo que te pregunté el primer día. Recuerda que el carro es para ti y los 10 mil dólares son para ti, pero esos 10 mil dólares tú se los tienes que donar o regalar a alguien. ¿A quién tú se los vas a dar? A mis padres. ¿A tu papá? A mi papá y mi mamá. ¿Por qué? Porque ellos son los que, gracias a ellos estoy aquí, estoy en la universidad. Y de verdad que si no fuera por ellos, no estuviera aquí. Qué bueno. Me encanta. ¿Kenneth? Pero vamos a comenzar la competencia. ¿Está listo? Señoras y señores, él sabe lo todo por el carro Mazda, nuevo de paquete y por 10 mil dólares. Kenneth no ha fallado. Tiene 62 preguntas acertadas. Y comenzamos con la primera pregunta en la noche de hoy. Kenneth, ¿qué bebida alcohólica se elabora a partir de una planta llamada agave? ¿Qué bebida alcohólica se elabora a partir de una planta llamada agave? A, whisky, B, tequila. Necesito que el público esté en silencio porque recuerden que es por un carro y por 10 mil dólares. Y no sería justo que le diga la contestación porque el próximo participante no va a tener la misma opción. Kenneth, ¿qué bebida alcohólica se elabora a partir de una planta llamada agave? A, whisky, B, tequila. Tequila. ¡Correcto! En su casa participe, juegue con sus hijos, su abuelita, su abuelito. A ver quién es el que sabe más en su casa. Diviértase, pásela bien en familia. Próxima pregunta. Popularmente, ¿qué dicen que se termina si tomas 7 tragos de agua sin respirar? A, el dolor de cabeza. B, el hipo. La B. El hipo. El hipo. ¡Eso es correcto! ¿Quién es? Próxima pregunta. ¿Cómo se llama el planeta ficticio creado por James Cameron para el universo de Avatar? A, Pandora, B, Morag. ¿Cómo se llama el planeta ficticio creado por James Cameron para el universo de Avatar? A, Pandora, B, Morag. Pandora. Pandora. ¡Correcto! Público importante. Necesito que todo el mundo esté en silencio porque si yo escucho solamente un suspiro acá, que alguien me dice la contestación, tengo que brincar a la próxima. Es lo más justo para todo el mundo. ¿Está bien? Ok. Dice por aquí, Kenneth, ¿en qué país se entrega el premio de literatura de Miguel Cervantes? A, España. España, B, Argentina. España. 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 ¡Eso es correcto! ¡Eso es correcto! Kenneth, ¿en qué parte de la Ciudad de México se encuentra la casa donde vivió una gran parte de su vida Frida Kahlo? A, Garibaldi. B, Coyoacán. ¿En qué parte de la Ciudad de México se encuentra la casa donde vivió una gran parte de su vida Frida Kahlo? A, Garibaldi. B, Coyoacán. La B. ¿La qué? La B. Coyoacán. ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿De qué color es la franja del medio de la bandera de Hungría? A, blanco. B, roja. ¿De qué color es la franja del medio de la bandera de Hungría? A, blanco. B, roja. La A. ¿Ah? ¿La qué? ¿De qué color es la franja del medio de la bandera de Hungría? A, blanco. B, roja. 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 Kenneth, has hecho un excelente trabajo, pero la contestación es blanco. Tú no has perdido. Tú vas para el carro y mañana viene otro participante, pero ese participante te tiene que pasar que has hecho 67. Has hecho un excelente trabajo. Te felicito, Kenneth. Y el que venga tiene que pasar las 67 preguntas acertadas. El aplauso para Kenneth, Kenneth. Vamos a una pausa. Por ahí viene el grandote. Por 5 mil dólares. Y sigue votando por quién es el ganador de cómo canta en Telemundo.pr.com. Vamos. Vamos. Vamos a jugar en Telemundo.